Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam. Hoy os traemos este vídeo especial para dar cobertura al Nintendo Digital Event de este E3 de 2014. Me acompaña Muertesilla, King James y Nerón. Muy buenas. Buenas tardes. Tenemos ahí una figura de plastilina de Reggie Fields Aimee, que es el presidente de Nintendo América. Vamos a ver qué nos comenta, vamos a ver... Decían que Ibata no iba a poder estar en el E3 por problemas de salud. Y sale este tío que es el... Se están currando ahí una especie de introducción. Un más puro estilo robo, sí. Están haciendo una... Una sátira de que a Reggie siempre le protestan en los E3, le piden juegos y le piden cosas. Este es el puto amo de los memes de Nintendo, es al que más utilizan. Bueno, ahí está Ibata que sí ha estado en el direct porque ya estaba grabado. Se les va un poquillo la almendra. Se les va un poquillo la almendra a la gente de Nintendo. A mí me gusta que le hagan así este rollo... Ese es el pack que es el tío. My body is ready. Es el que salían parrogeando con el muñeco. Sí. Esto tiene toda la pinta de ser... Smash Bros. Una especie de... Sí, esto va a ser... Algún tipo de... Publicidades más dos que ya sabéis que va a llegar para 3DS y para Wii U. Protagonizado ahí por Reggie y por Ibata. A lo mejor los problemas de salud de Ibata vienen del palizón que le pego a este. Pues sí. Ahí lo tenemos. ¡Hostia! Van a meter a los Mii en el Smash Bros. Pues esa es la primera noticia de este direct de Nintendo, de este Digital Event. Esto es algo que no se había anunciado todavía y es la posibilidad de jugar con el Mii tuyo personalizado en... Ya sabéis que la teníamos también en el Mario Kart 8. Lo hemos visto. También lo teníamos en la Wii. En la anterior entrega. Y ahora por primera vez en Smash Bros. Vamos a poder tener... Vamos a poder jugar con nuestros Mii. Lo que me lleva a pensar es... Ah. Ah, pues mira. Ahí va a utilizar el sensor NFC de la consola. Este es otro rumor que había habido que Nintendo se iba a centrar también en este aspecto. La consola, el mando de la Wii U tiene aquí una especie de cuadrado. Ahí debajo de la cruceta. Y eso es un sensor que nos permite detectar unos muñecos que va a vender Nintendo. Unas figuras de colección. Y colocando las figuras sobre el mando podemos meter personajes a los juegos. Eso es algo que estaba... Skylander. Para Skylander. Está también para Pokémon Rumble U. Que es un juego de la eShop. Y ahora pues también vamos a tener luchadores de este Smash Bros. En muñecos. Masahiro Sakurai. Creador de la saga Smash Bros. Creador de todos los Smash Bros. Del 64, del Melee. A lo mejor hay unos concretos para... Ah, pues sí, mira. Un Karateka, un Espadachín y un Tirador para combinar con nuestro Mii. Y... Imagino que serán características especiales que no tengan otros personajes. Similares a la... A la... Por ejemplo, Espadachín. Imagino que será similar, por ejemplo, a lo que puede ser Link. Pero... Y este pues será lo mismo. Similar a Samus o similar a Mega Man. Pero no van a ser concretamente las características de otro personaje, sino que van a ser características especiales. Bueno, pues eso está bien. Y ataques especiales para cada uno de los luchadores. Los 4 ataques especiales, normal, lateral, arriba y abajo. Y cada uno con los humos. Vale, va a explicar el tema de los muñequitos... A través del sensor. La figura está guapa. La figura está chula. Lo que pasa es que si lleva la bola de fuego, debería de estar con el traje bolita, ¿no? Debería de estar con el traje blanco y rojo. Amiibo. Ese va a ser el sistema para las figuras. Tengo un fin del Mario de la NES. La teoría Toys to Life. Mira, también Disney Infinity y Skylander. Son los juegos que también van a tener. No, es que tú estás jugando en el mando normal y tienes aquí los muñequitos. Entonces los pones aquí. Y te meten en el juego. Hombre, si eso diese la posibilidad de sacar personajes así especiales, diferentes, que incluso no fuesen de Nintendo. Eso estaría guapo para meterlos. ¿Y si te voy a pillarlos por ahí? ¿Eh? El problema es que los esquiarían la... Claro. El problema es que los pongan claro y que haya personajes que no estén y tal, que están gastando de dinero... ¿Qué lograrán, evidentemente? Ahí tienen un pufe de negocios. Gente de Goodfield que están con Yoshi's Jam. Este es... Bueno, hicieron Yoshi's Golly War como una secuela de Kirby's Jam. Se conocía hasta ahora como Yoshi's Jam. Por eso es un Yoshi's... ¿Os acordáis ayer cuando os decía que el nuevo Yoshi iba a tener estética tipo Little Big Planet con así de lana? Sí. Pues de ahí viene el tema de eso de que estaban ahí con los oillos. Este va a ser el nuevo juego de Yoshi para Boyu. Gráficamente dice que está cuidado con mucho mimo. Tiene muy buena pista, ¿eh? Pero... Es que este estilo artístico, ¿te gusta o no te gusta? Esto no... Eso te va a decir, que yo creo que va a haber mucha gente que va a decir que es un tibia, la verdad. ¿Se pasa como lo solo? Este, en principio sí, ¿no? No estamos viendo ahí ningún tipo de multijugador. Un huevo y un huevo. Un huevo y un huevo. Un huevo y un huevo. Un huevo y un huevo y un huevo. Un huevo y un huevo. Un huevo y un huevo y un huevo. Se van ahí a una tienda de costura ahí en Japón. Los juegos de Mario y Yoshi eran juegos dentro de plataforma de acción. La verdad es que el Super Mario World 2, que es el Yoshi's Island de la Super Nintendo, es un juegazo bestial. Es en el que llevas a Yoshi que tienes que ir con el bebé de Mario. ¿El que se está pasando loca? Él se está pasando en Super Mario World, que llevas a Mario. El 2 es en el que tú llevabas con Yoshi al bebé de Mario detrás, que cuando te lo quitaban tenía tiempo para recuperarlo. Claro. Que también ha salido la versión para... Bueno, estaba reeditado para la Game Boy Advance. Y aparte también ha salido ahora para la 3D, si no ha salido el Yoshi para la 3D. Ah, modo cooperativo. Ahí tenemos ya confirmación de que va a tener modo cooperativo. Entiendo que al estilo del Mario... Pues mira, puede estar gracioso si el juego cae, pues para grabarlo. Como todo lo que vamos subiendo, será posiblemente el siguiente plataforma... Una vez que terminemos todo lo que tengamos pendiente. Ahí ha salido antes un Yoshi rojo, al lado del verde, ¿no? Que se importa que tuviese un aspecto artesanal. La verdad es que eso está bastante chulo. Vamos a hacer un aspecto artesanal. Final de nivel. Vamos a otro juego. Bueno. Yoshi's Woolly World. Ya tenemos título. Fechado para 2015. Vamos a más imágenes nuevas. ¿Eh? Toad. Super Mario 3D World. Los niveles esos puzzles del 3D World. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Una especie de DLC para el 3D World? ¿Eh? ¿Cómo se lo sabe eso? Pues mira. No estaría mal. La verdad es que está gracioso. Porque los niveles en sus puzzles están bastante guapos. ¿Pero un juego solo de estos? ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, tu! La música está guapísima. Pues no. ¡Hostia! ¡Lo llevas tú ahí! Vale. Es que todos estos niveles son niveles nuevos. O sea que va a ser... Pues sí. Un juego... ¡Hostia! Me parece que incluso te puedes meter tú ahí en primera persona, ¿no? En lo que está viendo Toad con el... Con el Gamepad. Me ha parecido ver antes, ¿no? Captain Toad Tresur Tracker en invierno. De 2014. Finales de año. Esto va a ser seguramente contenido descargable para 3D World. Totalmente grotesco esto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad. Es que esto es como de... Es de Realistic, ¿no? Es como la serie esa, ¿no? Que veía yo. Que veía un monstruo así bajo la cama. Era un calcetín. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Pequeños sketch... ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! ¡Que se haga el silencio en el mundo entero! Bueno, ahí tenemos a Eija Onuma, responsable de la franquicia de Legend of Zelda. Desde que en su día trabajase en Ocarina of Time, ha sido el responsable de la franquicia. Que creó Miyamoto. Y vamos a ver por qué me vuelo que tenemos aquí ya por fin el anuncio del próximo Zelda para Wii U. Imágenes ahí del Wind Waker. Bueno, el primer Zelda que ha llegado a la Wii U, de hecho, es el Wind Waker HD. ¿Y ese es el Toy? Vamos a ver, claro, ese es el primero que salió para Wii U, que yo me compré en la edición limitada con el muñeco de Ganondorf. La verdad es que el juego está guapísimo y luce bestial con el remake de los gráficos de la GameCube con el colorido y la luminosidad de la Wii U. La verdad es que el juego se quedó chulísimo. Pero ya sabemos que es de la línea infantil, o sea, de la estética infantil de los Zelda. Los Zelda tienen dos líneas. La línea adulta, el Mature Link, el Link maduro y el Link infantil. ¡Shh! ¡Ojito! Este es el nuevo mundo de Zelda. O sea, primeras imágenes... Está insinuando ahí que puede ser Open World. En este mundo es imposible llegar a las montañas que se ven al fondo. Pues, primeras imágenes del Zelda para la Wii U. Y con lo que está diciendo Onuma, parece que vamos a tener claro que se trata de un tipo de sandbox de un, bueno, de un Open World, un Zelda completamente abierto. Ojalá esto sería realmente épico. Pues sí, las celdas anteriores, teniendo mundos bastante vastos, eran bastante lineales. Quizás el que más sensación de libertad a la hora de explorar daba es precisamente el Wind Waker. Este sigue siendo un Zelda, así que poderosos enemigos, pues, no parece que vayan a hacer un teaser, no creo, sería un poco cruel que esto sea lo único que saquen del juego. Se oye por ahí de fondo una melodía. Pues sí, tenemos primer teaser de Zelda para Wii U. El gráfico parece tipo de homies, ¿no? Sí. Le da un aspecto que me encanta. A mí ese estilo gráfico me encanta. Dios. Ahí tenemos a Link. Adolescente, ¿no? Ah, pues no, puede ser Link. Un poco juvenil la cara de Link. Y ya está, 2015. Eso es lo que van a enseñar del Zelda. Me cago en la puta. Bueno, primeras imágenes. Esto tiene pinta de ser también. Ese. Bueno, pues sí, tenemos a Kyogre y a Grodon. O sea que... Borja, ¿con cuál de los dos te quedas tú? Yo con... ¿Cuál fue el que jugué yo? ¿Zafiro? ¿Zafiro o Rubí? Yo jugué el emerald. Rubé Omega y Zafiro Alpha. Ahí tenemos... Pues primeras imágenes ya in-game del juego. El remake que ya estaba confirmado de la tercera generación de Pokémon, ya sabéis. Generación correspondiente a la Game Boy Advance. Y que, como estáis viendo, va a tener gráficos ya de la última generación de la franquicia. A los gráficos que tienen Pokémon X y Pokémon Y. Las animaciones de todos los Pokémon. Y Mega Evoluciones. Y las Mega Evoluciones, por supuesto. De hecho, ahí parece que estamos viendo las Mega Evoluciones de los dos legendarios. Bueno, volvemos con... Las escenas de estas refrescas. Tenemos aquí a... Impresionante. Vale. Las Brujas muertas van a... Bayonetta. Esto está siendo doblado por Nerón. Bayonetta. Bayonetta 2. Ya sabemos. Juego de Platinum Games. Juego que nos va a llegar... a Wii U. Parece... Parece... Un Devil May Cry. No un Devil May Cry. Pero tiene... Sí, es pues... Mata-mata, ¿no? Claro. De... Un hack and slash. Ahí de ir pegando piñas. De hacer combos. Vamos. Este es un juego que ha... Ya lo comenté en el... La previa del... Del direct. Que seguro que estaría en este E3. Entre los rumores estaba... Estaba clarísimo que iba a estar. Ya lo han anunciado en más de un direct. Y es un juego que ha creado mucho... Mucho odio en... En internet. Porque este era un juego que estaba la primera... La primera parte. Bayonetta es un juego de... De Playstation 3 y de Xbox 360. Y lo robaron. Y Bayonetta 2. Va a ser exclusivo de Wii U. ¿Vale? Estaba cancelado. Y Nintendo puso el dinero para hacerlo y para llevarse... En exclusiva a Wii U. Y eso ha creado mucho... Mucho rencor. ¿Esto qué es? ¿Ese es el Link? Hostia. Bayonetta 1. ¡Hostia! Van a meter también... También en camino la edición especial de Bayonetta 2. Que incluye Bayonetta. O sea... Notición. Notición importante. La primera versión de Bayonetta. Esto es una exclusiva que no esperábamos. La primera edición de Bayonetta. Junto con Bayonetta 2. Para Wii U. Una gran noticia. Aquí tenemos a gente de Tecmo Koei. Y a Onuma. El que hemos visto antes. Al responsable de Zelda dentro de... De Nintendo Earth. Con la gente de Tecmo. O sea que imagino que van a hablar... Pues efectivamente de... Hyrule Warriors. Esa mezcla entre... Zelda y Dynasty Warriors. Juegos de... Pegar piñas... Por doquier. Juegos de matar a todo lo que se nos ponga por delante. Este. De enfrentarnos ahí a auténticas hordas de enemigos. De enfrentarnos ahí a auténticas hordas de enemigos. Combatir en un ejército. Pero... Y... 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 Zelda Masou. Se va a llamar el juego en... En... Y... 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 Tiene modo para dos jugadores. Y uno va a jugar en la tele. Y el otro va a jugar en el gamepad. Para no tener que hacer pantalla partida. Como tienes libertad para moverte por ahí por el... Por el mundo. A mi es un juego que no me atrae en especial. Y es un juego que ya conocíamos. O sea que tampoco tiene gran novedad. Hasta el momento... el pequeño teaser del nuevo Zelda y la noticia de que vamos a tener Bayonetta 1 también en Wii U es lo único que podemos rescatar de este direct flojo hasta ahora realmente flojo hasta ahora el evento porque lo que hemos visto de Smash Bros ya lo sabíamos lo que hemos visto de de Yoshi ya lo sabíamos pues muy bien tenemos fecha ahí para Hyrule Warriors 19 de septiembre de 2014 y vamos a otras primeras imágenes vamos a ver si nos llega algo interesante vamos a ver esto que es Kirby pues efectivamente Kirby en Wii U lo vemos ahí manejado por el gamepad el mejor personaje de Super Iron Man 2 el mejor personaje de Super Iron Man 2 el mejor personaje de Super Iron Man 2 que puta rabia pues Kirby también con un diseño artístico ahí un tanto especial todo de plastilina ¿no? si ya todos los juegos son así se están columpiando un poco si esto está siendo abusivo ya que yo no digo que no esté chulo es mal pero tiene pinta no si esto fuese un free to play descargable gratuitamente en la iShop pues estaría mejor bueno pues Kirby para 2015 y tiene pinta de ser un remater mirror mejor que sacarlo si eh atentos esta música de fondo es Xenoblade esto es Project X de Monolith Software seguro ahora lo tenemos a ver que más enseñan porque este puede ser la auténtica bestia de Wii U este es uno de los juegos más esperados a día de hoy de los usuarios de la consola y del mundo del videojuego en general el juego que más hype destapó en el famoso direct de principios de 2013 y aquí tenemos nuevas imágenes bastante bruto hasta ahora se ha conocido como X o como Project X sabemos que es una secuela de Xenoblade o creemos que es una secuela de Xenoblade Chronicles de la Wii wow pinta bastante épico lo que estamos viendo pinta bastante épico lo que estamos viendo pues Xenoblade Chronicles X pues puede que ese sea el nombre definitivo del juego y vamos saltando aquí de juego en juego no han sacado nada más volvemos a las figuras estas de plastilina tenemos ahí a Reggie con Mario el que había quemado antes que pasa con Star Fox y lo quema se les va un poco la pinza bueno sorpresa Mario de la NES para Wii U no me lo puedo creer último título eh ah vale un rumor que había sonado bastante editor de niveles para el Mario Dios para que hagan los niveles que quieras para el Mario y los puedes jugar en el Mario de la NES o convertirlos al Mario de... al Niu te vienen los mapas del Mario normal te vienen todos los... si bueno el juego está ya lo próximo será que tú nos hagas mapa y nos lo tengamos que pasar pero mira puedes hacer puedes hacer totalmente puedes hacer totalmente lo que quieras yo voy a ser el editor de mapas mira 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 esto puede ser totalmente épico eh os voy a poner así una parada así que no se pueda pasar esto es que puede ser mira hola podemos jugarlos tanto con los gráficos del Mario de la NES como con los gráficos del New Super Mario Bros de la Wii U la momia el secreto del frango esto puede ser totalmente épico las cosas que puedes hacer con el editor de niveles para el canal para los dominios de Gran Can aquí se pueden ir muchas horas Super Mario Bros Gran Can edición claro podemos hacer pues 8 mundos enteros y pasarnoslo ahí con cosas chunguísimas un nivel que sea solo de ir de tortuga en tortuga los mapas de hierro Mario Maker crea tus propios niveles de Mario para 2015 esto me parece totalmente espectacular mira que hijo de puta lo que le ha hecho hostia que guapada madre mía eso si me ha gustado bastante el editor de niveles de Mario este me ha gustado bastante que cojones es esto un pulpo esto que es parece eso eh hostia un chioto acuario hostia este juego tiene pinta de robar muchas horas de la vida de un jugador porque los vices pueden ser importantes si pero a ver como pinta esto puede desembocar en asesinatos de Pelmazote Pelmazote te reto en Splatoon dentro de unos cuantos meses o duraño cuando salga por la pintura del otro yo puedo subir por las paredes hay que ir haciendo el camino increíble ¿y como juegan cuatro a cantar de partida? online estos son multiplayer online yo claro esto es para meterte a echar bicios online pues una ida de pinza total que tiene pinta de ser divertido los mapas están bastante chulos tiene pinta de eso de ser un juego de vicios bestiales online y ahí en el gamepad vamos viendo como está la situación de de pintura en el mapa a ver la tinta que se está disparando ahí vamos viendo por donde vamos a poder por donde vamos a poder avanzar la estrategia de meterse con el suelo y demás puede estar interesante pues nada Splatoon para 2015 pelmazote queda retado y con esto terminamos el Nintendo Digital Event pues vale pues iros a tomar por culo bueno, 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 bueno pues no no me deja especial buen sabor de boca porque bueno hemos tenido el teaser del nuevo Zelda hemos tenido un poco más de bueno, ya sabemos el nombre de Xenoblade X hemos tenido más de Smash Bros que ya lo sabíamos hemos tenido los remakes de Zelda o sea, de de Pokémon que ya lo sabíamos hemos tenido el Yoshi que ya lo sabíamos el Splatoon este pero realmente no hay no hay ninguna novedad no hay un Star Fox que se había rumoreado que íbamos a tener un Star Fox en el Digital League bueno, es verdad todavía no ha terminado quién sabe todavía no ha terminado podemos estar ante un final épico ¿no? con un un trailer ahí de bueno yo personalmente preferiría de Metroid ¿no? pero vamos ya doy por hecho que que Metroid nunca jamás va a volver a Nintendo porque no sé a qué cojones están esperando para bueno es que no ha habido nada de Retro Studios que es lo importante es que Retro Studios no ha sacado nada no hemos visto o sea el estudio first party más importante de Nintendo no ha enseñado nada en este en este Digital Eleven en el E3 que es el escenario donde hay que enseñarlo bueno un pequeño avance más ha dicho no quiero irme sin enseñaros un pequeño avance más ¿esto qué es? un personaje nuevo para para Smash Bros seguro porque siempre lo hacen así tipo serie de dibujo bueno pues ahí tenemos Zelda Kid Icarus o sea Link peleando pues vamos a ver porque estos son dos personajes que ya existen en Smash Bros y supongo yo que será un acompañante o bien de Link o bien de la franquicia de Legend of Zelda o bien de la franquicia de Kid Icarus pues aquí tenemos el personaje nuevo Palutena este es un personaje que sale en Kid Icarus Uprising de la 3DS Palutena creo que se llama me lo ha dicho ¿no? Palutena ahí está pues bueno Palutena entra en el combate imagino que ahora sacarán ya imágenes de Palutena en el juego siempre se flipan bastante para hacer las presentaciones de nuevos personajes en Smash Bros pero me da a mi que no vamos a tener trailer final ni de ningún proyecto nuevo de Retro Studios ni de un F-Zero por parte de Shinen que es otra de las cosas que muchos estamos esperando y parece que no va a llegar no hemos tenido Project Zero no hemos tenido el Fatal Frame que sabemos que está en desarrollo para Wii U y eso es algo que Nintendo debería de haber enseñado en este E3 porque rompe con la estética con la línea estética que sigue en la mayoría de los juegos de Nintendo un Project Zero rompe completamente con esa estética y es algo que hacía falta así como lo hacen Xenoblade X y como lo hace Bayonetta y no hemos tenido Star Fox o sea que no estaba mal no iba mala cosa pero un poco decepcionante el final de este de este E3 y pues una conferencia más que va a quedar ahí bueno la inclusión de Bayonetta 1 junto con Bayonetta 2 haber visto algo del Zelda pero vamos bueno sabemos que el Zelda parece que va a ser Open World sede de Nintendo y Miyamoto está jugando algo no juega nada es Star Fox tenemos ahí a Shigeru Miyamoto jugando a algo estoy trabajando en un montón de juegos que utilizan pero es de nada es un Star Fox ¿no? sí ha pasado la mala del Star Fox por ahí arriba míralo pero no se termina de ver qué hijos de puta hijos de puta puto amo del mundo del videojuego ¿y esto es lo que van a enseñar? ha sido interesante y largo bueno pues con esa pequeña escena final por culera en la que parecía que estamos viendo en la pantalla un posible Star Fox para Wii U que era una de las es uno de los grandes reclamos como estaba comentando parece que termina ya bueno sí ha terminado este Digital Event de Nintendo termina por tanto el E3 ya de la tercera compañía ya hemos tenido las conferencias de Microsoft la conferencia de Sony y la conferencia de Nintendo que es esta y resultado final personalmente creo que la cosa queda entre Sony y Nintendo y me quedo con Sony creo que sobre todo el anuncio del Green Fandango sobre todo tener la confirmación de GTA V el remake de The Last of Us ya lo sabíamos el The Order pinta genial no sé ha habido cosas que me han gustado más ha habido cosas que me han llamado más la atención en el E3 de Sony que en este evento de Nintendo porque es que prácticamente todo lo que ha salido ya lo conocíamos hemos visto el pequeño teaser del Zelda muy bien hemos visto que va a salir que va a venir junto con Bayonetta 2 Bayonetta 1 que eso es una buena noticia para quienes no hayan jugado el juego ni en Xbox 360 ni en Playstation 3 es una gran noticia y todo lo demás pues el Jossi el Splatoon este nuevo pero vamos que es un juego que pinta divertido pero no es como para tirar cohetes divertido pinta también el Sunset Overdrive de la Xbox One y bueno no 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 es como para volverse loco con ese tipo de juegos y ya está y es que no hemos tenido nada más ¿cuál ha sido la insinuación final esa del Star Fox lo que más has echado de menos en este de Nintendo yo personalmente Metroid un Metroid hecho por Retro Studios que saliera con unos gráficos rompedores por lo menos para el nivel que puede aportar Wii U un Metroid como fue en su momento Metroid Prime o como fue Metroid Corruption un Metroid que la gente que deje boquiabierta a la gente un Metroid que se iba como reclamo es el juego que necesita Nintendo también Project Zero el último Fatal Frame que va a salir para Wii U que es que está confirmado que está en desarrollo algo más del Zelda pero sobre todo Metroid y a falta de Metroid pues o un F-0 hecho por Shinem que sabemos que esta gente es que tiene calidad suficiente para es un estudio que puede hacer perfectamente el juego o Star Fox que puede ser pues un Star Fox que tenga ahí un online implementado para hacer batallas ahí con las naves eso puede ser totalmente épico pero claro si sale el puto Miyamoto ahí jugando a algo que se ve medio borroso y no enseñan nada pues a fin de cuentas te quedas con la sensación de que han enseñado lo mismo que han enseñado hasta ahora entonces pues bueno imagino yo que Nintendo tiene pensado ir dosificando un poco a lo largo del año el nivel de anuncios porque ya sabéis que Nintendo no es como el resto de compañías y que cada cada X tiempo tiene un direct fecha un Nintendo direct y saca bastantes cosas mejor que el E3 del año pasado pero flojo en general este E3 de Nintendo y bajo mi punto de vista por lo menos la conferencia que mejor sensaciones me ha dejado es la de Sony sin ser nada del otro mundo y teniendo 40 minutos de auténtico mierdeo solamente por Green Fandango por la confirmación del GTA y demás un poquito por encima de la de Sony y de la Nintendo y ambas por encima de la de Microsoft que a mi salvo Halo 5 es que no hay nada que me atraiga en Xbox One así que lo he dicho gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya resultado interesante esta cobertura que hemos hecho y like si os ha gustado suscribiros al canal para ir viendo pues todo lo que nos va a ir llegando que son muchas cosas bueno se me ha olvidado comentar interesante lo del lo del Mario Maker lo de hacer los niveles del Mario eso ha sido eso ha sido bastante chulo eso nos va a dar muchas horas de diversión aquí en Dominios de Gran Can haciendo ahí niveles espectaculares y bueno eso si me ha gustado bastante pero vamos realmente tampoco es un juego nuevo o sea que pues lo dicho suscribiros al canal para estar atentos a todo lo que nos va llegando y un placer estar como siempre con vosotros dejamos ya el E3 para seguir jugando que es lo nuestro hasta luego gente hasta otra hasta el año que viene y Gracias.